Jajaja El otro puto El otro puto El otro puto eh, ella, ella Eh, eh, eh El puto viejo Eh, vete, vete con la pata Con la sola Con razón lo voy a quedar Jajaja Ué viejo Aquí habla que si te quieres unir Mola reyes un beso cajón vamos, vamos báilele plaza báilele plaza